Se genera información de última hora y es precisamente una persona linchada a todos los alrededores de la zona 7. Ahí se encuentra mi compañera periodista Vivian Vázquez y nos tiene a continuación los detalles. Hemos trasladado al sector de la zona 7 donde se ha reportado un incidente entre vecinos y una persona que vemos herida. Señora, buenos días, coménteme qué fue lo que sucedió. Es que dice que este muchacho estaba asaltando aquí arriba y los muchachos ahí arriba no dejaron que estaban asaltando. Entonces estaban asaltando mujeres con teléfonos, dinero y los muchachos de ahí no se dejaron, se bajaron encapuchados y ahí lo lastimaron. ¿Los mismos vecinos de aquí se organizaron? Sí, son ahí arriba, son ahí arriba. ¿Y siempre venía a asaltar aquí en Isabel? La verdad nunca lo he visto este muchacho de aquí, pero de planes de la 4 bajó a saltar aquí con nosotros. Y son de aquí los muchachos. ¿Es muy peligroso el sector, señora? Sí, con nosotros ahí arriba, así como bajando de la 4 a saltar aquí. Sí, vemos que lo dañaron bastante, ¿verdad? Sí, sí, lo dañaron al muchacho. ¿Eso hace cuánto tiempo fue? Hace como unas media hora y más. Hace media hora. ¿Ahí también hay sangre? Sí, ahí se sentó, yo le quise darle agua, pero ya no pude. Como ellos bajaron, ya no pude darle nada. ¿Nos pueden arreglar más o menos dónde estaba? Allí estaban las gradas, ¿ves? Ahí se sentó, en mi puerta, mi cabal, en mi puerta se sentó. Yo le quise darle agua, pero ya no pude, porque ahí se sentó y le empezaron a darle duro ahí. Y ahí ya no se puede meterse. ¿Él dijo algo que era inocente o algo? Sí, no, señor. Pues ahí se lo vieron todo lleno de tatuajes. Lleno de tatuajes, todo el lado. ¿Y qué le di? ¿Que le pidió ayuda a usted? Él me dijo que quería agua y que quería ayuda. Entonces vine, yo le quise dar, pero ya no me dio tiempo. Porque ellos bajaron y le empezaron a darle. ¿Cuántos hombres eran? Hay unos 15, sí, más. Sí. ¿Los mismos vecinos se organizaron? Sí, sí, hombre, sí. Estaba saltando las patojas allá arriba. Vamos a acercarnos un poquito sobre este sector. Ella hace referencia a que él se viene a sentar en esta área, en esta puerta. Y es acá donde pide ayuda a los vecinos, que le den un poco de agua, pero ya se hace un poco tarde porque 15 personas aproximadamente se acercan a él y prácticamente lo vapulean. Afortunadamente, pues vienen los bomberos voluntarios, tratan de rescatarlo y se lo llevan ya a que lo atiendan en un centro asistencial. Vamos a tratar de entrevistar a una persona más para que nos comente, ¿verdad? ¿Cómo ve esta situación, tomando en cuenta el riesgo que existe en esta colonia? No sé si hay referencia a que desde muy temprano esta persona se dedicaba a asaltar en el área y por esa razón toma esta decisión. Señora, ¿cómo ve usted el hecho que se aborta en la mañana? Bueno, ellas prefieren no dar declaraciones, ¿verdad? También hay que cuidar un poco el físico de estas personas porque quiera que no sean estos inconvenientes. Son 15 años los que bajan hasta este sector. Aquí logran captarlo y golpearlo de esta manera. Yo con este reporte regreso a los estudios principales. ¡Gracias!